Estas son las mañanitas que cantaban desde abril Y a las muchachas bonitas las cantamos a ti Despierta, mamá, despierta, mira que te amaneció Y a los paparitos cantan, se metió ¡Maldía! 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 Te queremos mucho mamá Te queremos mucho mamá Te queremos mucho mamá Ternura sembraste allí En tu amor me formaste Chico, tú me cuidaste En cada paso que dimos Tu huella fue mi destino Vivo por ti Canto por ti Sueño de ti Le diré al mundo que por ti me muero Me hace feliz Estar aquí Es en mis brazos donde más te quiero Te quiero Te quiero Te quiero yo a ti Te quiero Te quiero Cuando estuve perdido Solo tú me encontraste Tus ojos allí Tus ojos allí me vieron Tus sueños allí me vieron Tus sueños allí me he hecho ver vos Vivo por ti Canto por ti Sueño de ti, le diré el mundo que por ti me muero Me hace feliz estar allí Es en tus brazos que allí me quedo Y al estar allí, delante de ti Costado en el suelo, te diré Te quiero, te quiero, te sueño Te quiero yo a ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero yo a ti Te quiero Te quiero, 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 te quiero